¡Feliz año nuevo! Os damos un saludo muy cordial Manolo Lama y Paco González, que desde la cabina de comentaristas de A-Sport, os deseamos que tengáis la felicidad más grande en este año. ¡El reloj se pone en marcha! ¡Qué gran ocasión! ¡Qué chutazo! ¡Qué gran intervención! ¡El disparo era potentísimo! ¡Puede haber peligro en esa jugada! ¡No ha conseguido controlar el esférico! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Qué bien le pegó! ¡Ha estado segurísimo! ¡Se interpone y presiona el balón! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Vaya tiro! ¡Y la jugada queda cortada por una intervención fantástica de este hombre! ¡Maxime! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡En Carmelo Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Atención! Aunque su posición empieza a ser peligrosa Va con efecto No la da por perdida y logra arrebatársela al rival Suena el silbato, marca fuera de juego El rival la pelea y se hace con el esférico ¡Qué bien posicionados están! ¡Ahí está! ¡Qué seguridad defensiva! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! Madre de mi vida, vaya tirazo El guardameta ha metido la mano y ha despejado El balón ha salido afuera Bueno, finalmente se ha ido a córner No pinta nada mal El guardameta rechaza Pero no le da vergüenza la defensa ¡Qué bien golpea la pelota! Esta vez no inquietan al guardameta Normal, le da con la pierna mala Aquí tenemos un desglose de los tiros de ambos equipos Se la ha quitado de los pies Pero no consigue controlarla ¡Coma ya! Un pase muy inteligente Podría haber una buena ocasión La jugada tiene mucho peligro ¡Qué gran intento! ¡Gol, gol, gol, gol! Sin duda un gol para enmarcar Ya está el gol Y es que se veía venir Paco Claro Manolo, desde que ha empezado el partido No han dejado de mirar a la portería rival Vamos a echar otro vistazo a ese gol Estuvo en el lugar y en el momento preciso Estaba tan cerca de la portería Que el guardameta no tuvo tiempo para reaccionar Primero gol del partido Y el 1-0 sube el marcador Intentan recuperar el balón ¡Fail hover! Desde ahí podría incluso tirar El colegiado señala ¡Fuera de juego! Fuera de juego por poquito Recordemos que si estuviera en línea sería legal ¿Tú cómo lo has visto, Ruiz? Bueno, pues que el atacante se ha movido Justo cuando se replegaba la defensa Yo creo que sí Vaya forma de abrir el juego No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Atención porque sale el corte Y aleja el peligro Vamos a ver dónde cae esa pelota ¡Gol! 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 Han vuelto a entrar en el partido ¡Gran remate de cabeza! Ha rematado con mucha astucia de cabeza El árbitro señala el final de la primera parte con empate a uno en el marcador Cuesta creer que todavía no se haya marcado un solo gol, Paco Han jugado muy bien, pero su rival también El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad ¡Qué gran ocasión! ¡Prueba fortuna! El cáncerbero despeja sin mucha seguridad ¡P terra! ¡Velhame! ¡Velhame! ¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Se hace con el balón en la zaga! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Puede llevar peligro! ¡El portero rechaza y el balón sigue en juego! ¡Increíble! ¡El portero ha salido y le ha quitado el balón con los pies! ¡Hay que tener mucha seguridad para atreverse a hacer algo así!